Hola, buenos días. Vamos a ver los dos siguientes tipos de sociedades que vais a estudiar, que son la sociedad limitada y la sociedad limitada nueva empresa. La sociedad limitada la tenéis en la página 88 y la sociedad limitada nueva empresa la tenéis en la página 87. Bueno, esto que tenéis en pantalla eran las características de la sociedad anónima. Recordad que es un tipo de sociedad pensado para grandes empresas. Frente a la sociedad anónima tenemos la sociedad limitada que está pensada para las pequeñas y medianas empresas y para las empresas familiares. Entonces vamos a ir viendo las diferenciaciones que tiene y ya veréis como muchas cosas coinciden y por lo tanto realmente os tendréis que centrar el aprendizaje en las diferencias que tiene frente a la sociedad anónima. En primer lugar, en vez de tener el capital dividido en acciones, lo tiene dividido en participaciones sociales. ¿Esto qué quiere decir? Esta diferenciación del nombre es clave para discernir que en las acciones su compraventa, digamos que es totalmente libre, mientras que las participaciones va a estar restringida. De hecho, estas participaciones suelen ser nominativas. Esta restricción proviene de que el hecho de que muchas sociedades limitadas son empresas familiares y así se evita que puedan entrar socios que a los demás socios les puedan incomodar o no les resulten convenientes. La segunda característica es que tienen personalidad jurídica propia exactamente igual que las sociedades anónimas. Por lo tanto, tienen también personalidad jurídica propia, como todas las sociedades anónimas que estudiaremos a partir de hoy. Su responsabilidad ante las deudas es igual que la sociedad anónima, es limitada. En cuanto al número de socios, también sigue siendo un número mínimo de uno. Recordar que si hay uno solo hay que hacer costar que es unipersonal. Y en cuanto al capital mínimo, frente a los 60.000 euros que había que desembolsar en la sociedad anónima, para las sociedades limitadas son 3.000 euros. Ahora sí, aquí sí que se pide que los socios que han comprado estas acciones, además de suscribirlas, de encontrar el compromiso de que las van a comprar, tienen que haberlas pagado. Tienen que haberlas desembolsado. Sus órganos de gestión son igual que el anterior, el administrador y la junta general, pero ahora en vez de llamarse junta general de accionistas, se llama junta general de socios, pero tienen las mismas competencias. Y finalmente, al igual que la sociedad anónima, también tributan por el impuesto de sociedades y el IVA. Por lo tanto, de todas estas características, realmente las diferencias que tenéis que estudiar, que son los nuevos conceptos que se incorporan a estudiar la sociedad limitada, es que el capital está dividido en participaciones, que el capital mínimo son 3.000 euros, y que el órgano de gestión son el administrador y la junta general de socios. Vamos a pasar a ver ahora la sociedad limitada nueva empresa, partiendo desde la sociedad limitada. Aquí tenéis que, si yo llámese la sociedad anónima, para saberme la sociedad limitada, solamente tengo que hacer estas tres correcciones. Partimos de la sociedad limitada, que la hemos visto antes, y aquí tenéis las características. Vamos a ver, si yo me estudio la sociedad limitada nueva empresa, qué tengo que variar de estas características. El capital sigue dividido en participaciones sociales, siguen teniendo personalidad jurídica propia, lo que implica que tendrán que tener un proceso de constitución. La responsabilidad ante las deudas también va a ser limitada. Y ahora, en cuanto al número de socios mínimo, no varía, pero sí que se mete un tope máximo, que son cinco socios. ¿Vale? El número de socios promotores, los que fundan la empresa, tiene que estar entre uno y cinco. En cuanto al capital mínimo, también se mete un tope máximo, es decir, sigue estando el mínimo de 3.000 euros, pero se pone un tope máximo de 120.000 euros. Los órganos de gestión son similares, en la administración y la junta general de socios, y esta sociedad también tributa por el impuesto de sociedades y IVA. Entonces, las diferencias que realmente hay que estudiarse para esta nueva sociedad son simplemente dos. Tiene todas las características de la sociedad limitada, pero ahora se pone un tope máximo de socios que llega hasta 5 y un tope máximo de capital social que llega hasta 120.000 euros. ¿Vale? Con esto ya habéis visto las dos formas jurídicas para el día de hoy, que son la sociedad limitada y la sociedad limitada nueva empresa.